¡Vamos! 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 ¡Aquí está privado a los propietarios! ¡Aquí está mis amigos, un rostro de la ciudad! ¡Aquí empieza el montorcio! ¡Los cuatro panas! ¡Mariela, no me está bien sentado! ¡Aquí está bien privado y se me quiere privar! ¡Aquí empiezan las megas, señoras y señores! ¡Ahí sigue el revista, señor Guerrero! ¡No hay nada de plástico! ¡No hay nada de plástico! ¡No hay nada de plástico! ¡No hay nada de plástico!